Marcelino Soto Ramírez fue una de las víctimas de ataques de varios perros en la zona del rubí, en donde un hombre perdió la vida por la misma jauría. Soto Ramírez, quien es maestro de educación física, explicó que regularmente practica el atletismo en las tardes después del trabajo, pero un día decidió cambiar de rutina y realizarlo en la mañana debido a sus vacaciones, y al estar haciendo su recorrido, sufrió un ataque entre varios perros. Por lo general, salgo a correr por las tardes, practico el atletismo desde 1995. Siempre que llego a trabajar, yo salgo a correr, tomé rumbo al Fundadores, Boulevard Fundadores, apenas llevaba dos kilómetros. Cuando así de frente, miré venir a una persona con una manada de perros, pero esta vez yo miré que venían, se me dejó venir un perro de la manada, solamente uno, y fue el que me prensó aquí la pierna derecha, que es donde tengo la herida más grave, me desgarró por completo aquí atrás. No me soltaba, yo me lo quise quitar con golpes, pero mientras estaba aquí con este perro, el perro al que había espantado por primera vez, llegó, me atacó de este, de la pierna izquierda, y en eso, pues ya los otros perros, se dieron un festín en mis piernas. Y conforme se fue alejando, 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 ya que estaba lejos, los perros me dejaron y se fueron con él. Parece que es en situación de calle, porque como le digo ya, mi mamá empieza a contar el caso con sus amigas, y dice, no, sí, que a esta persona también la mordió, también ya mordió a quién, sí, es un señor que viene y me limpia aquí, dice, a mí me limpia la banqueta, y si trae todos esos perros, o sea, sí es una persona en situación de calle. Puntualizó que su madre puso la denuncia para el seguimiento al caso, porque a los pocos días los mismos perros atacaron y le quitaron a vida a un individuo que también transitó por la zona. Mi mamá, sí, luego, luego, los primeros días fue a poner la denuncia, se iba a hacer un seguimiento, porque a raíz de que pasó lo mío, que fue un martes, el domingo, esos mismos perros atacaron y mataron a una persona. La noticia se publica en redes sociales, y en redes sociales, en los comentarios, empiezan a salir unas víctimas de que a mí también me mordió, gente poniendo sus fotos, o sea, como que no era algo nuevo. Los primeros días de verdad no me pude mover, tú viste ahorita aquí el camino para accesar, me tuvieron que cargar para llegar aquí. O sea, de plano, la primera semana sí no podía moverme. Ahorita ya, afortunadamente, gracias a Dios y con la ayuda de los doctores, voy mejorando bien, ya no necesito las muletas, esta pierna es la que todavía está más dañada y no la puedo estirar por completo. Sí, sí, de manera local, amateo, no profesional. Yo empecé en el atletismo en 1995 y sí tengo muchos logros en carreras locales, sobre todo en aquella época de los noventas, principios de los dos mil, y como parte del sindicato de maestros, he estado seleccionado a Baja California, he competido en Sonora, Chihuahua, Querétaro, Pachuca, también ya por mi propia cuenta y con la ayuda de mi esposa, nos costeamos un evento atlético en Filadelfia también, llegamos en tercer lugar. Estuvo, no, sí, sí, sí he tenido. Con información de Jonathan Rivera, producción de Roberto Delgado, para El Imparcial.